Amigos de Ángel Metropolitano, estoy bien sacado de onda porque ya me mandaron hablar de la red social esa del pajarito, Tinder, no, Twitter se llama, que ya fue de chillón mi empleado Fernández Noroña a quejarse de que lo tratan como niña, que alguien dio su teléfono, pues para eso estamos en la cuarta transformación, para aguantar vara, así que al rato hablo con Gerardo porque no puede seguir así, quieren hablar con el dueño del circo, no con los animales. Por otro lado, quiero decirles que debemos ser laicos pero tolerantes, o sea, el Palacio de Bellas Artes ya lo vamos a abrir oficialmente como un templo más para que podamos organizar misas, bodas y quinceañeras y tener al pueblo contento. Por último, los quiero invitar a la la subasta de carros mamalones, esos que tenían ahí guardados, los fifís, los conservadores, pues, los vamos a rematar porque ya pusimos en operación el instituto para devolver al pueblo lo robado. Nada de lo caído, caído. Así que cáiganle a los pinos, allá los esperos, a la subasta, claro. Les mando un beso, pórtense bien.